Yo me llamo Wilson Galleguillo Space Gracias, soy el conductor del tren que va a salir hoy día haciendo el viaje turístico. Eso que ustedes escuchan es nuestra nueva máquina que se ha refaccionado para ser utilizada durante estos viajes turísticos a partir del mes de octubre. No se olviden que por más de 20 años nuestra comuna estuvo sin tren, luego sufrimos las aluviones del 2015-2017 y el día de hoy se revive este hecho histórico. Un tren nuevamente por la comuna de Copiapó y disponible gratuitamente para toda nuestra comunidad. Como se mencionó anteriormente, hay la Comunidad de Copiapó, gracias al alcalde Marcos López, junto al gerente comercial de Florón Fuerte. El aplauso, por supuesto, por este convenio de colaboración que comienza a regir ya desde hoy y, por supuesto, a partir del mes de octubre de forma general. Estamos con el claro objetivo de poder lograr mantener un tren mensual que haga un servicio turístico simplemente para recuperar la historia. Estoy muy contento. La verdad que hay alto trabajo detrás de esto. Quiero agradecer a la gente de Ferronor y a los muchachos que recuperaron los equipos. Ustedes van a ver el carro que se restauró, que quedó precioso. Vamos a hacer un tren tomando todas las medidas de seguridad. Habrá con el Ceremi, que es importante, con todos los cruces. Es un tren que no opera hace mucho tiempo y, de alguna forma, no queremos hacer un impacto en la ciudad. Queremos que esto sea una cosa armónica, que funcione y teniendo mucha precaución con la seguridad y con todos los cruces que vamos a tener. Hoy es un día precioso, pero este tren tiene que funcionar. Queremos darle continuidad y, dentro del programa, tenemos planificado con la alcaldía hasta fin de año hacer un tren mensual, principalmente recuperando la historia y el patrimonio de esta ciudad de Copiapó, que se lo merece. Así que les doy a todos muchas gracias. Nuevamente, repito que estoy muy emocionado. Veo acá una pata de cueca. En fin, chica, qué lindo. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Primero que todo, sumarme a los vocativos, saludar al señor alcalde, al gerente de Ferronor, don Cristian Martínez, a los concejales presentes, a toda la comunidad de acá de este barrio, que además es mi barrio también, así que del cual yo me siento muy orgulloso de pertenecer. En este caso, también representando al intendente, señor Patricio Urquieta, que hoy lamentablemente nos puede acompañar, pero que también celebramos como gobierno este tipo de iniciativas, para nosotros es muy importante poder rescatar el alma y el patrimonio de lo que es Copiapó y Atacama. Yo creo que el sonido de la bocina, el tren, a todos nos produce algo en el estómago y nos rememora muchos tiempos de esplendor que tuvo nuestra región. Y yo también, aparte de ser autoridad, también soy historiador, entonces también es un rescate a la memoria viva de la comuna. Por lo tanto, en ese sentido, yo quiero manifestar la gratitud que tiene el gobierno con este tipo de actividades y también decirles que nosotros queremos garantizar la continuidad operacional de los servicios de transporte público. Esa es mi misión como Seremi Transporte y para eso yo invito desde ya a la empresa Ferronor y a la Alcalda que podamos trabajar en conjunto por sacar estos proyectos adelante. El gobierno también del presidente Piñera está embarcado en un proyecto de Chile sobre rieles, que se ha embarcado un poco más hacia el sur, esperemos también traerlo para el norte. Esa va a ser una tarea que tenemos que crear en conjunto. Ustedes saben que si no, como lo estamos como región, hay que traer los proyectos también hacia acá. Así que, en ese sentido, hacer un saludo a todos los vecinos, a que esto sea con la medida de mitigación pertinente. Yo sé que ahí debemos tener una mesa de trabajo con Ferronor para que no tengamos ningún inconveniente. Así que hoy es un día de celebración, un día de volver a la memoria, a la identidad de los pueblos y en eso, alcalde, los felicito por su iniciativa y también a la empresa, pero la idea es que podamos contar con una mesa de colaboración y ahí siempre nosotros como gobierno vamos a estar disponibles. Muchas gracias. La ilustre Municipalidad de Copiapó reconoce a don Francisco Burgos por su larga trayectoria como maquinista del ferrocarril de Copiapó. Medalla de la ciudad de Copiapó, alcalde Marcos Rópez Rivera y el adorable Consejo Municipal hacen entrega, por supuesto, de este reconocimiento con un fuerte aplauso de toda nuestra comunidad que el día de hoy reconoce a don Francisco por su larga trayectoria la cual comenzó por ahí, por el año 23, perdón, cuando nació don Francisco y tenemos también, por supuesto, cuando él entró a trabajar limpiando la maquinaria, luego fue fogonero a carbón, ayudante de máquina, maquinista de vapor y finalmente, como dijimos recientemente, logró el más alto cargo al convertirse en jefe de zona hasta el año 1974. Más fuerte el aplauso para él, para esta labor, y para la labor de la ciudad de Copiapó. ¡Gracias! Muy buenos días, vecinas y vecinos, ferroviarias y ferroviarios, a los trabajadores que están acá, que fueron los que pusieron en condiciones y en marcha este pequeño tren, a las funcionarias y funcionarias municipales que se encargan de generar las mejores condiciones para que se pueda realizar esta actividad, al gerente de Ferronor, al Sereo de Transporte, al representante del gobierno, de este tren cultural, que no es una cosa menor, porque Ferronor tiene que, en cada primer viernes del mes, tiene que traer un grupo de personas que forman parte de su equipo operacional de Vallenar. Y el municipio tendrá que colaborar con la estadía de los trabajadores que van a venir a prestar este servicio social a la ciudad y, por tanto, por eso es que este convenio tiene tanta importancia. Este tren tiene por objeto también profundizar lo que hemos venido planteando desde hace tiempo. Cuando partió nuestra gestión, hicimos un eslogan muy agresivo, desafiante, que decía, me gusta Copiapó, yo vivo aquí, que quería decir, de contrario, senso, y el que no le gusta, entonces eso generaba mucho vínculo. Hoy día, me gusta Copiapó, es una imagen que está, efectivamente, una frase, que está muy profundamente enraizada en la gente, y debemos seguir trabajando en eso, y este tren cultural va a aportar en gran medida para que ello ocurra. Yo quiero agradecer al CEREMI Transporte por su disposición, a que podamos, dentro de todas las limitaciones, que sabemos que son muchas desde el punto de vista legal, hacer siempre el esfuerzo para encontrar un camino de hacer cosas innovadoras. Poner este tren es una innovación tremenda, porque hay niños, incluso jóvenes, que no conocen el tren. Y tú dónde estarás, ay, 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 y tú dónde estarás, ay, ay, y tú dónde estarás, ay, ay, y tú dónde estarás, ay, y tú dónde estarás, ay, 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 ¡Gracias!